Música Namasté Ser Divino, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena Muy bien Ser Divino, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy Quiero comentarles nada más Opa, que ya se dio vuelta una carta, no la voy a tomar Pero la voy a dejar, no, la voy a ingresar nuevamente Era un 4 de copas Déjame ver, ok, no, es para dejarla dentro Les quería comentar Ser Divino que sígueme en Instagram Que en Instagram lo dejé abajo en una casilla de descripción Porque me están pidiendo mucho las lecturas y no tengo tiempo Literalmente no me da el tiempo, no me da la vida para hacer lecturas privadas de tarot Así que decidí empezar a partir del mes que viene, del próximo mes Empezar a sortear una lectura por mes, quizá dos, depende de la cantidad de gente Dos lecturas gratis conmigo por una hora Así que tienes que seguirme en Instagram y tienes que dejarme los mensajitos con nombre completo y fecha de nacimiento Muy bien, Ser Divino ¿Qué más? Bueno, nada por ahora Simplemente acá la energía se cambió Por momentos está fluyendo más Clara del Oriente La gitana que me asiste en el tarot Y por momentos está fluyendo más Miguel del Oriente Que es la energía que trabaja en la sanidad En este momento Ok En este momento está gobernando, digamos, el mensaje Clara del Oriente Va Campana que me estaba olvidando Estoy muy concentrada en acoplar la energía con Clara Si tienes algún problema con la mediunidad Y tienes a alguien familiar o amigos de tu entorno Que tiene cuestiones paranormales Que ve cosas, que siente cosas Y todo ese tipo de cuestiones Busca mi canal Tarot Medium Atemporal Yo tengo dos canales, Ser Divino Tarot Medium Macarena y Tarot Medium Atemporal El Atemporal son videos de mis primeros nueve meses de canal El mensaje fue que los nueve meses primeros de canal Que es el parto, ¿sí? A los nueve meses parí Yo siempre digo que yo a los nueve meses parí el canal ¿Por qué? Porque por nueve meses yo grabé videos todos los días De frente y no pasaba nada Estuve a punto de renunciar, de tirar la toalla Luché mucho, nueve meses y el canal no crecía, ¿sí? A los nueve meses clavaditos hizo así, ¡shuf! Arriba Entonces es como que me la jugaron, ¿no? La espiritualidad me hizo, me probó Realmente me probó fuerte Por eso les digo que las cosas a veces Se tienen que hacer con mucho sacrificio A mí me probó, que me sacó Ay, estaba a punto de renunciar con todo Y a los nueve meses el canal comenzó a ser distribuido recién Pero imagínense, nueve meses Pero el tema es que esos videos de esos primeros nueve meses Fueron hechos de una forma diferente Que están siendo subidos ahora en el canal atemporal ¿Por qué? Porque como pocas personas lo vieron Y son videos con muchísimas educación Muchas formas de ayudar Ese fue el mensaje Que yo hiciera un segundo canal Y publicara esos videos Fue un trabajo impresionante Porque ustedes no saben que Los canales de YouTube No te dejan ir a tus primeros videos Tenés que pasar, no sé Imagínense casi dos años De buscar el video, bajar y bajar y bajar Hasta encontrar los primeros nueve meses Y descargar esos videos Fue un trabajo de casi un mes De volver a descargar esos videos Para resubirlos en ese otro canal Y esto porque lo digo Porque ayer me mandaron un mensaje Diciendo, Macarena estás repitiendo videos Tengan cuidado Porque ustedes están viendo el canal de videos repetidos ¿Ok? Pero esos videos son Por mandato de la espiritualidad Y te les va a gustar No sé por qué estoy dando todo este mensaje Perdón, perdón, perdón Perdón por el prólogo Va campana Perdón por este prólogo tan largo Va campana, va campana Perdón, disculpen Es que cuando me pongo a hablar Soy... Buf, va Cuando me pongo a hablar Creo que hablé Cuatro minutos, ser divino Perdón Va mensaje Vamos a hablar de amor hoy Sí, solo de amor Quiero preguntar Solo del romance Para mi ser divino Ay, madre mía Madre mía Cuatro de espadas Ay, postergación Vamos a hablar de ex No quiero hablar de relaciones pasadas Por favor Vamos a hablar de amor Yo quiero... Estoy preguntando ¿Cómo te sientes tú en el día de hoy? Con respeto al amor romántico ¿No? Con el amor romántico Cartas, por favor Clarifícame ese cuatro de espadas El romance Ah, bueno Me gusta La carta Es una carta Es una carta que habla del poder ¿Sí? Ay, me encanta Me encanta esta vibración Me encanta De mucha alegría ¿Sí? Es verdad que has estado postergando Tu felicidad Tu alegría Tu poder Pero ahora estás como en un disfrute absoluto ¿Eh? Ay, me gusta Me gusta Saliste de un cuatro de espadas De un dolor ¿Sí? Pero ahora estás encontrando tu centro Tu equilibrio Dos cartas más, por favor Para el amor romántico de mi ser divino Hoy voy a preguntar todo sobre tu ser Tu personita especial ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¡Todo de copas! ¡Guau! Aquí hay almas gemelas Si estás soltero o soltera Déjame decirte que te apropies de esta energía Porque te llega un amor O vas a encontrar tu alma gemela Tu llama gemela Y esto viene con mucha abundancia Ser divino ¡Qué linda lectura! ¡Qué linda energía! ¡Guau! Porque acabo de grabar una que estaba muy densa Así, por más que quisiera cambiar la energía No cambia O sea, las cartas salen y salen Acá no mando yo Donde manda guía no manda médium Literal Última energía, por favor Y no saltó Clarifícame el dos de copas Aquí existe un amor correspondido Un amor correspondido Rey de espadas Bueno Al parecer es una persona muy inteligente Un amor correspondido Una persona que le gusta tomar el control de las cuestiones Le gusta mandar No sé si eres tú o tu personita especial Bien El juicio Nueve de espadas Cuatro de oros Y salió el cuatro de espadas Se volvió a salir ¿Se acuerdan que lo mostré? Y lo quise guardar Y ahí como que la espiritualidad me dice Era para salir, Macarena ¿Por qué lo volviste a poner? Bueno Tengo mucho que hablar con ustedes Mucho Acá hay un amor Si lo tengo que leer literal La historia es así Hay un amor que te ha dado mucha alegría Y a la vez mucha tristeza Y a la vez mucha alegría Que te ha sentido plena Porque ha sido correspondido Esta persona es bastante congelada o congelada No sabe expresar mucho sus emociones Los reencuentros se dieron en muchas ocasiones Pero esos reencuentros también te dejaron en las lágrimas Sentiste que no podés vivir sin esa persona O sea, es como que tu vida está unificada Unida a esa persona Por más que tú tratas de olvidar ¿Sí? Y hoy por hoy estás intentando Soltar un poquito Pero de cualquier manera Quiero que observes esta carta ¿Sí? De cualquier manera Los pensamientos negativos Te están taladrando Pero estás en un camino De superación Si están separados Vamos a buscar el tarot Por favor No me habla aquí que haya separación Me estoy hablando de De que aquí vas a danzar con la vida ¿Sí? De disfrutar de tu momento presente A ver, ser divino No esperes más para ser feliz ¿Sí? Sí, porque tienes el mundo en tus manos Yo sé que aquí Este amor ha estado movilizándote y mucho Pero está bien Es normal O sea, para eso vienen las parejas Lamentablemente Para darte una enseñanza Para sacar tu mejor versión ¿Sí? Y también para vivir felices ¿Por qué no? Porque el amor es la sanidad O sea, el amor es lo que cura todo ¿Sí? Los afectos sinceros Y los no tan sinceros También vienen a darnos Una gran enseñanza Clarifícame por favor Voy a empezar a investigar Antes que nada Quiero saber Este 9 de espadas Y el 4 de espadas Clarifícame Estas cuestiones mentales De las de espadas Por favor Quiero saber ¿En qué estás pensando? Sardivino ¿Tú qué estás pensando? El 6 de Pentacle Quiero que observes Que esta carta Es una persona Que está dando Y dando Y dando Y dando Y tiene un baúl De todo lo que da Tú estás pensando En todo lo que diste Y en todo lo que te esforzaste En todo lo que ofreciste En todo lo que Hasta dinero Economía En todo lo que colaboraste En una relación Como persona Y nuevamente El 9 de espadas Quiero que observes Que es la misma carta 9 de espadas Mira como te sientes Triste Te sientes Traicionado Angustiado Bien Impresionante Estoy acá en shock Bueno Ok Vamos a preguntar Sardivino Sobre tu personita Vamos a investigar Sobre tu personita Que siente Que hace 7 de Pentáculos Déjame sacar Las energías Quiero saber Sobre la persona De interés De mi Sardivino 7 de Oros Quiero saber Que está haciendo Que hace Que pasa Que pasó Que va a hacer Háblame sobre La persona De interés 7 de Pentáculos 8 de Pentáculos Esta persona O es Ay Santa madre 8 de espadas Una más Y el emperador Que milagro Que no me salga El emperador Bueno Esta persona Básicamente Está En la suya Si Está Trabajando Mucho Puede ser En un trabajo Para ganar dinero Porque el emperador Es aquella energía Que quiere tener Todo arreglado Todo acomodado Para Para traerte Quizá Una mejor oferta Va a venir Va a venir Si están En un comunicación Cero Si están Aquí hay un reencuentro Con el juicio Hay algo que resucita Y esta persona Va a llegar a ti Pero va a llegar De otro De otra manera Va a llegar Como Como Ay no me sale Ni una palabra Me encanta Cuando Yo tengo una fluidez Impresionante Y no me sale Ni una palabra Y es porque No debo decir Lo que estoy Pensando Clarifícame El emperador Esta persona Perdón Esta persona No sé Clarifícame eso Quiero preguntar Si te quiere O no te quiere Si te ama O no te ama Número 13 Quiero saber El emperador Que siente El emperador Es una persona Muy fría Me dicen Que Un poco expresiva De emociones Clarifícame El emperador Por favor El dinero Si ya lo vi Bueno Esta persona Tiene problemas Con la economía O tiene problemas Que inició Un nuevo trabajo O trabaja Muchas horas O quiere estar Más estable Para tener familia O pone excusas De esa índole Si Del trabajo Del esfuerzo O de lo que dio O lo que O lo que dio Para sostener Un hogar O algo así Si Está con el tema Del dinero Y con el tema De que debe Tener las cosas Más firmes Y seguras No sé si eso Les va a hacer Sentido Porque Está raro Aquí Si Me habla De la abundancia Y que es el momento Del disfrute La vida A ver Ser divino Es momento De que aprendas A disfrutar De la vida Si Gracias 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 Mira El nueve de pentáculos Quiero que observes Es la abundancia En que te encuentras Tú Y Me puedes decir No Maca Pero No tengo nada Bueno Acá tengo muchos oros Muchos Y dale Y la emperatriz Si Y la carta De los amantes Probablemente Tú no te des cuenta Ser divino A veces Está ahí Al lado Y nosotros Somos muy ricos Muy abundantes Y no sabemos Puede ser Que eres Acá tengo muchas versiones Puede ser Que tengas una familia Hermosa Que te está apoyando Si Puede ser Que Que te estés Comprando algo Porque acá veo Que hay abundancia Con este nuevo de oro Y la emperatriz Si Puede ser Que te vayas a dedicar A nuevos emprendimientos O a comprarte algo Que te vayas a sentir Más hermosa Más hermoso Más gratificante No te veo mal Si Aquí esta energía Es tuya Si Estás como Como empoderado Empoderada En buscar La 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 tranquilidad Financiera O un trabajo O algo así O Un proyecto Que te hace Que te hace Que te hace Gozarla Yo nunca digo Esta palabra Gozarla Proyectos nuevos Vivir en abundancia Que es un reflejo De un trabajo Interior Previo Dice que Activa tus dones Pero me acaba de salir Esta carta En la lectura pasada Con toda esta cantidad De cartas Me salen las mismas Pide ayuda Aquí solamente Tú sabrás Qué significa Activa tus dones Creativos Por favor Ser divino Y mantente receptivo A la inspiración divina Porque eso es la emperatriz Mantente receptivo Porque hay algo creativo Que vas a sacar De la manga Es como un haz Que sale de abajo De la manga Por favor Tres energías Para mi ser divino Aquí esta persona Está como ocultando algo Pero no sé qué es O O te van a venir a contar Responsabilidad Oh my god Una más La responsabilidad Y el miedo El ego Y el miedo Ay esta sí que no me gustó Bueno Puede para algunos Tratarse de que tienes Mucho miedo A que esta persona Vuelva a hacer Las mismas cosas Del pasado O tienes miedo A que este dos de copas No sea tan No sea tan responsable ¿Sí? Pide ayuda Vamos a preguntar ¿A dónde tienes que pedir ayuda Con esto? Pide ayuda ¿A dónde? ¿A dónde tiene que pedir ayuda? Pide ayuda ¿A dónde? ¿A dónde? Cuando no me salta Las cartas Te digo una cosa Ah Terquedad Vicios Acá hay una persona Que tiene vicios Que está muy terca Muy orgulloso Muy orgullosa No está dando el brazo A torcer Y está fomentando Una gran energía De miedo No hay vibración Desde el amor Clarifícame El miedo ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A la buena suerte A ver Ser divino Me enojo ¿Cómo que vas a tener miedo Al éxito? O miedo A que las cosas No salgan Acá hay una persona Que va a llegar A la puerta De tu casa Literal Si estás esperando Que alguien regrese Ahí está La puerta Y la persona ¿Pero cómo vas a tener miedo Al éxito? No señor Yo te estoy diciendo De entrada Que tienes que aprender A gozarla A disfrutarla A Al disfrute Me dicen A disfrutar la vida Debes permitirte La alegría Y el disfrute Acá hay un cambio De vida Para algunos Número 15 Viajes Y mudanzas De vida Acá hay un gran cambio De vida Yo ya No sé por qué Siento Clarifícame Esta persona ¿Por qué? ¿Por qué tanto El siete Y el oro? ¿Por qué tantos Pentáculos? Ah Ok Dice que tu persona De especial Tu persona de interés Está muy arraigada Sí Muy Lento Lenta Para tomar decisiones En el pasado Madre mía En el pasado En el pasado Te las voy a mostrar Porque vas a decir Que no ¿Te acuerdas La primera energía Que te salió? Que es postergación Es un recuerdo Del pasado Sí Que te tiene Como postergada Bueno Aquí está la persona Y acá dice En el pasado Un amor perdido Cuéntame Ser divino Porque solamente Tú Puedes contarme ¿Puede ser un amor Perdido en el pasado Que se está Reactivando? Sí Porque tengo La carta del juicio La carta del juicio Me habla de Regreso De todo aquello Que parecía Que estaba muerto Resucita ¿Sí? Y todo aquello Que aparentemente No iba a volver Vuelve Eso es lo que Significa la carta del juicio Voy a hacer una Síntesis Pero sacando Estas cartas Porque estas cartas Son muy Grandes Voy a mezclar Esto muy bien Y vamos a hacer Una síntesis Porque tu lectura Básicamente Quiero que recuerdes esto Disfruta la vida Vive Y En una frecuencia De alegría De sonrisa En el amor Esta persona Todavía Está Trabajando En sí mismo Está como En un momento De transición Si ya lo tienes A tu lado Esta persona Está Trabajando En algo ¿Qué siente por ti? Es un amor Correspondido Es un dos de copas Es tu alma gemela Tuya alma gemela Pero eso no quita De que sea un amor complicado Al contrario Hay momentos En que las almas gemelas Están en separación Y justamente Es el momento Del aprendizaje Ahí va Dale con el nueve de espada No me lo quito de encima Las noches sin dormir Empezamos la historia En las noches sin dormir El corazón partido No significa eso Pero es lo que me dicen Las noches sin dormir Recordando a alguien O a algo Que te rompieron el corazón Te hace entender Mira esta carta Te hace entender Que muchas veces Es necesario Soltar Para ocuparte De ti Esta carta El siete espectáculos Me habla de una energía Que empieza a trabajar En sí misma En sí mismo Es momento De entender Que esa energía De De no sacar Ese recuerdo No te da Buenos resultados Trabajar en ti mismo Para poder estar Súper abundante En la vida Con una energía alta Básicamente Acá aparece Tu personita especial Hay una persona especial Que Está trabajando mucho En que En equilibrar Que Equilibrar Sus sueños Equilibrar Que es lo que busca Que es lo que quiere gestar Quiere Todavía está indecisa A esta persona Si no sabe Que gestar Para darse Un reencuentro contigo Para venir a hablar contigo Carta de juicio Está todavía En una energía De orgullo Va a golpear Tu puerta Cuando digo Golpear tu puerta Es 33 Es una energía De De que algo Va a cambiar Esta persona No, no Este eres tú Este eres tú Tú estás En este momento Trabajando En tu niña Interior Literal Trabajando En tu niña Interior Buscando Que las cosas Fluyan De forma Más Inteligente Más racional De forma Más inteligente Tratando De Sonreírle A la vida Y lo vas a hacer Lo estás haciendo Sonreírle A la vida Tomar Lo que es tuyo Es tuyo Y no está mal Bien Ese amor Mira aquí Como están Enamorados Ese amor Ese amor Te trajo dolor Madre mía Te trajo dolor Pero también Alegrías Esta persona Te trajo dolores Y alegría Te cuesta Mucho Soltar Estás ahí Agarrando Postargas ¿Qué es lo que Postargas Ser divino? Postargas Nuevos amores O nuevos proyectos Dos de copas O postargas Las nuevas posibilidades O los nuevos reencuentros Que te van a potenciar Que te van a sacar La luz Vas a brillar Con muy buena suerte Con personas Nuevas O renovadas Acá hay una persona Que llega nuevamente Va a haber cambios Mudanzas de vida Acá abajo dice Cambios de vida Sí Cambios de proyectos De vida 33 Número maestro Hay algo que tú vas a abrir O vas a cerrar Va a depender de tu decisión Y de tu libre albedrío Tú aquí abres o cierras algo Con una persona Opa, opa, opa Para muchos tiene que ver Con un amor del pasado Que en su momento Fue tu felicidad Fue tu estabilidad Un amor del pasado Que en su momento Fue tu gran estabilidad Muy bien Sardivino Yo estoy aquí Muda Literalmente muda Un consejo para mí Sardivino Por favor Me vuelven a repetir Que disfrutes la vida Que sonrías de boca De oreja a oreja Que dejes que las cosas fluyan Porque es un momento De De espera No, no es tanto de espera Sino de actuar En el sentido Del disfrute De que salgas a hacer cosas Que te gusten a ti A ver Reconoce tu primer pensamiento A ver Que dice Lección de hoy Hoy es un día De práctica intuitiva Para reconocer Que el primer pensamiento Es el mejor Y que Normalmente Se corresponde Con tu voz Intuitiva Y clara Por lo tanto Tu objetivo del día de hoy Es prestarle atención A tu intuición Sin comentarios Sardivinos Voy a sacar Nada más Que me olvido De sacar los signos Sinceramente Me olvido Virgo Pisces Acuario Y Tauro Ahora sí Sardivino Nada más Tauro